Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de la entrevista. En esta ocasión hemos salido de los estudios y nos encontramos aquí en el campo de fútbol de Mogán, situado en playa de Mogán, porque vamos a charlar un ratito con el recientemente nombrado presidente del club de fútbol de Mogán, Alex Cruz. Muy buenas, Alex. Hola, buenos días. Alex, hablaremos de este proyecto como presidente en este club y lo que se viene el año que viene, en esta nueva temporada. Pero para hacer un repaso, aunque todo el mundo te conoce aquí en el municipio, me gustaría hablar un poquito de tus inicios, porque gran parte o fundamental parte de tus inicios fueron aquí en Mogán. ¿Cuándo empezó esa inquietud por el mundo del fútbol? Pues desde que tengo memoria o uso de razón ya inicié. Mi padre era entrenador, mi hermano ya jugaba y uno pues creció prácticamente aquí. Y ahí empezó esa afición, esa afición por este deporte. ¿Con cuántos años empezaste a jugar aquí? Federado, que yo recuerde, con siete años. Guau, súper joven, súper joven. ¿Y cómo eran esos inicios? Bueno, pues recuerdo que mi padre era entrenador de, mi padre en un comienzo era entrenador de equipo Alevín, creo que era niño de 10, 11 años, incluso con José también. Y claro, como estaba mi hermano ahí también y demás, y bueno, y muchos amigos que eran mayores que nosotros. Recuerdo que tanto yo como otro amigo mío, Esteban y César, pues éramos los más pequeños y creo que para ese entonces, pues bueno, igual faltaban niños y demás. Y para completar, pues empezamos jugando en esa categoría Alevín, era en ese entonces, no había menor categoría en ese entonces en Mogán y así fue como comenzamos. Pero bueno, lo que es entrenamientos y demás, estábamos aquí desde los, no sé, tres años, cuatro, seguramente. O sea, ¿desde muy pequeño comenzaste en este mundo? ¿Se te va bien desde los inicios o...? Sí, según me cuentan, sí, aparentemente sí. Y luego, bueno, lo demás es todo a base de entrenamiento y trabajo, ¿no? No solo vale con que nazcas y se te dé algo bien, luego lo demás es a base de trabajo. ¿Qué recuerdas del club de fútbol de Mogán en tus inicios? Bueno, recuerdo ese campo de tierra, ¿no? De las ubicaciones, recuerdo el gran laurel que había ahí, recuerdo los vestuarios que estaban por esa esquina, en ese lado de la carretera y bueno, y la cantina que también estaba aquí. Recuerdo, vamos, muy buenos momentos en ese campo aquí. Conforme fueron pasando los años, me imagino que fueron viendo, y tú también fuiste viendo, que ibas mejorando tus capacidades en el mundo del fútbol. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que esto podía ser, pues, una salida? No, yo realmente, bueno, darme cuenta de que podía ser una salida ya fue, ya ni siquiera estaba aquí en Mogán, ya fue en edad juvenil, quizás, ¿no? A medida que iba creciendo, pues, bueno, sí es verdad que uno se va dando cuenta, ¿no? Que a lo mejor, pues, tiene más cualidades que otros compañeros que estaban y demás, y va buscando siempre, pues, mejorar todo eso, ¿no? Y, bueno, hubo un momento que ya con edad de 15, 16 años, pues, sí, otros equipos me llamaban, o llamaban en este caso a mi padre y demás, y, bueno, el momento de tomar la decisión fue sobre los 15 años, que me fui a vecindario y, bueno, ahí ya empiezas a tener contacto con otros chicos diariamente entrenando, que ya se acercan más a tu nivel y demás, y ahí es donde realmente, pues, luego consigues mejorar, mejorar tú, con lo que tú ya naces y, bueno, y a partir de ahí, pues, trabajar. ¿Cómo conseguías compaginar tu faceta personal, tu vida académica con el mundo del fútbol? Bueno, pues, hasta esa edad, pues, yo continuaba aquí en Bogán, ¿no? Simplemente no hacía otra cosa, sino por las mañanas ir al colegio y por las tardes, por las horas de entrenamiento. Ya una vez pasé a vecindario, recuerdo que ya, bueno, ya estaba yo en segunda, en primero de bachillerato, esa época fue dura, porque era ir por las mañanas a Arquineguín, en la guagua de, bueno, no era del colegio, en este caso nosotros íbamos en el Salcá y demás, y por las tardes, bueno, llegar a Mogán, comer un poco y salir para vecindario a hacer los entrenamientos de la tarde y llegar por la casa, pues, ya por la noche, porque en ese entonces todavía no estaba ni siquiera la autopista hecha y íbamos por la carretera vieja. Ya una vez pasé a segundo de bachillerato, ahí sí que, bueno, me llegó el momento de decir que, vamos, había posibilidad de dedicarse a esto y me llegó la oportunidad en el primer equipo de ahí de vecindario, ya en categoría semiprofesional, en segunda división B, y, bueno, ahí ya tuve que apartar un poco el instituto, porque era entrenador por la mañana y no era compatible. Y lo que hice fue, bueno, irme a vecindario con una tía mía y entrenar por la mañana y cambiarme al bachillerato nocturno por las tardes en vecindario. ¿Y conseguiste sacarlo al final? Lo saqué, no ese año, no ese año, lo saqué años después. Oye, ¿qué pensaba tu familia cuando vieron que se te va bien esto y que, bueno, peligraba un poco esa etapa de estudios también, pero te apoyaron 100% siempre? Sí, 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 sin ninguna duda, sí, sí, todo fue apoyo por su parte. Y más, cuando ya después de ese año que me fiche un equipo profesional y me voy fuera de la isla y demás, ellos me acompañan todos, entonces apoyo total por su parte. ¿En qué año diste el salto de salir aquí de Canarias a...? Esto fue en el año 2008, creo, sí, 2008, temporada 2008-2009. ¿Y por cuántos equipos has pasado ya? ¿Los cuantos buenos? Creo que alrededor de dos equipos, si mal no recuerdo, dos equipos en diferentes ciudades aquí de España y luego, pues bueno, otros dos en Grecia. ¿Cómo fue esa etapa fuera de la isla? Porque me imagino que toda la vida ha criado aquí en el municipio de Mogán, tus amigos aquí en el municipio, tu familia. No, pues mira, para mí la etapa buena fue muy bien, muy bien, porque ya te digo, contaba con el apoyo de la familia, ellos se vinieron conmigo, entonces eso hace la adaptación mucho mejor a cualquier sitio al que vaya. Y bueno, también en Tarragona me pusieron muchas facilidades a la hora de llegar, yo llegué con 17 años y bueno, tuve la suerte de encontrarme con buena gente ahí también y entonces la adaptación fue muy buena. A medida que pasaron los años, pues ya uno era más mayor, ya entendía más todo y bueno, por suerte nunca he sido una persona que le cuesta adaptarse a las cosas y los cambios siempre los veo de buena manera. Para todos esos chicos que nos estás viendo, que están iniciándose en el mundo del fútbol, tú que has llegado a ser fútbol profesional, ¿qué cosas positivas y negativas tienes? ¿Positivas? Pues bueno, como bien decía tú antes, ¿no? Todo niño al principio, pues, ¿quién no sueña, no? Ahora que somos campeones también de Europa y demás, ¿quién no sueña con algún día estar ahí, no? A esos niveles, con toda esa gente mirándote. Esa es la parte positiva, además de estar compitiendo a un gran nivel. La parte negativa, a nivel de salud, por ejemplo, el deporte, yo creo no solo el fútbol, ¿no? El deporte profesional en sí, a nivel de salud no es muy positivo, la verdad. Te exigen muchas cosas, con lesiones te exigen entrenar, te exigen jugar, buscan soluciones que a veces no es la más adecuada para el cuerpo para que tú estés ahí. Entonces, para mí esa es la parte negativa. Y luego, independientemente de que un día, un año te vaya bien o te vaya mal, cuando las cosas te van muy bien, tú eres una persona magnífica, cuando las cosas te van muy mal en algún club, pues entonces estás en el foco de todo el mundo, entonces también esa parte es complicada. Pero vamos, merece la pena muchísimo, merece muchísimo la pena vivir una experiencia como esa. En el fútbol una parte fundamental es el compañerismo. ¿Siempre has tenido compañerismo en los equipos donde has estado? Bueno, yo por mi parte siempre lo he intentado, porque como tú dices es fundamental, al final somos parte de un equipo y esa es una de las cosas que queremos inculcar aquí a partir de ahora. Bueno, ya se venía haciendo, pero es una de las cosas muy importantes, porque al final no se trata solo de ser futbolista. Al final probablemente ninguno de los niños que empiecen aquí probablemente puedan llegar a ser futbolistas, pero sí la mayoría de ellos van a tener un trabajo en la que formen parte de un grupo. Entonces en esa parte es importante eso, todos esos valores que se inculcan aquí. Los padres muchas veces no deben pensar en que es para el fútbol, es para la vida. Entonces es importante ese tema. Eso me parece importante porque, por ejemplo, lo hemos visto ahora en esta Eurocopa, casi siempre cuando hay partidos o equipos importantes, se resaltan los papeles de ciertas personas dentro del equipo, evidentemente porque destacan por encima del resto, porque a lo mejor marcan más goles, ponle tú. Pero es muy importante que para que todo eso funcione, el equipo esté bien coleccionado entre ellos. Hombre, claro, claro. Y de hecho ese tipo de personas con ese tipo de cualidades tienen que poner todas esas cualidades a servicio de todo el grupo. Entonces ese es el éxito que he tenido, por ejemplo, de esta selección ahora. Porque ninguno ha estado por encima de nadie y todos trabajaban prácticamente por igual para alcanzar el objetivo que se alcanzó. Oye, ¿tú de pequeño te imaginabas siendo futbolista de mayor o nunca? No, por lo menos no lo recuerdo. A lo mejor sí lo decía, pero no lo recuerdo. La verdad que recuerdo el proceso, ¿no? Recuerdo el proceso, el estar aquí, luego dar un paso más, luego estando ahí otro pasito más. Y recuerdo el esfuerzo diario y de los años, ¿no? Pero no recuerdo en sí de pequeño, ¿no? Yo voy a ser futbolista, probablemente no lo recuerdo, la verdad. ¿Qué era lo que te inquietaba de pequeño, o lo que te llamaba la atención para ser de mayor? Me inquietaba prácticamente todo. Yo era bastante inquieto, la verdad. Pero no, no, es que nunca he sido una persona, es que por ese aspecto también soy un poco, digamos, especial. Porque nunca he tenido tampoco ningún referente, ni... No, casi que he ido viviendo el día a día prácticamente, podría considerar. Y ya te digo, a base de vivir el presente del día a día, ya veramos dónde te coloca luego el tiempo, ¿no? Pero creo que todo es a base de lo que hagas ahora. Decir, no, yo quiero eso. Eso igual está un poco lejano. Preocúpate de lo de ahora y ya se verá. Oye, Factor, creo que fundamental en este mundo también es la humildad. ¿Cómo llevabas el que no se te subiera la cabeza, por así decirlo, rápido y pronto? Bueno, pues... Yo creo que eso también va en la persona y en el entorno en el que tengas, ¿no? Depende de quién te rodees y quién no. Como te dije, yo tenía también el apoyo de mi familia, ¿no? Y por ese lado creo que me ayudaron bastante. Porque sí, es verdad, ¿no? Tú llegas con 17 a un sitio donde te recibe un montón de gente. Todo el mundo quiere estar, o al menos saludarte o conocerte y demás. Entonces, detalles como eso, en plan humildad. Recuerdo al poco de llegar a Tarragona, ¿no? Yo veía a mis compañeros todos con unos coches que no vea. Porque yo ya quería comprarme uno de esos, ¿no? Y mi padre me dijo, no, no, no es el momento, ¿sabes? Entonces, creo que por ahí también, por ahí se recibe esa ayuda también. ¿Con qué etapa te quedaste toda la vida en el mundo del fútbol? Con todo, con todo. Porque al final he tenido años buenos, años muy buenos, años malos, años bastante malos. Por diferentes circunstancias y de todos aprendes, ¿no? Y de todos aprendes. Entonces no me quedo con... Porque lo fácil sería decirte, no, me quedo con este año que ascendimos a primera división. Fue todo maravilloso. No, me quedo con todo. Porque al final de todo se aprende. De todo se aprende. Y a veces de lo malo, más todavía. ¿Y qué valores has aprendido? Ya que me hablas mucho. Porque una de las cosas a las que estás expuesto cuando juegas al bútbol, es por ejemplo la presión. El manejo de los nervios. O sea, son muchas cosas que tienes que aprender. Sí, no, más bien es conducta, ¿no? Al final lo que tú dices, perteneces a un grupo y cualquier decisión tuya individual perjudica a todo tu equipo, ¿no? Entonces en ese aspecto no tienes que pensar en ti y en la decisión que tú vas a tomar. Tienes que pensar en la repercusión que va a tener tu decisión, ¿no? Si tú decides protestar o decides tener una acción indisciplinada o lo que sea, tienes que saber que a tu equipo lo vas a dejar cojo en ese aspecto, ¿no? Entonces pues yo creo que en eso a veces es más importante. Y cuesta, ¿eh? Cuesta mucho. Cuesta individualmente y sobre todo a los... En el aspecto de los futbolistas cuesta mucho a veces. Cuesta mucho y son cosas que se tienen que enseñar desde aquí. Desde el club de fútbol, bueno, es una de las categorías más bases que hay o si no la más base, es donde se tiene que... Que por lo menos intentar aprender por parte de los formadores y por parte de los jugadores. Para que cuando ya llegues a ese momento, es decir, ahora es el momento de dar el salto y demás, pues no te ocurra como ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿no? Jugadores muy buenos, muy válidos, por indisciplinas y por... Por falta de valores, no le den esa oportunidad. Esa oportunidad que necesita ese jugador para ya terminar de desarrollar todas las cualidades que tiene. Me hablabas de la conducta de los jugadores, pero también hay que hablar de la conducta de los aficionados, ¿no? Es bastante importante porque tú, por ejemplo, que llevas bastantes años en este mundo, ¿crees que ha evolucionado la sociedad y está más civilizada, por así decirlo? ¿O se sigue viviendo situaciones dentro del campo? No, se sigue viviendo, se sigue viviendo, se sigue viviendo. Afortunadamente, y como ya era hace años, cuando yo recuerdo, la mayor parte tiene una buena conducta, pero siempre, siempre encontramos a alguien que la conducta, pues... No voy a entrar de que sea mala o buena, pero no es la más adecuada para los lugares en los que estamos, ¿no? Y más cuando estamos hablando de niños. Entonces, esa es la parte que más miedo me da de todo esto, de todo este proyecto. Es la parte que más me cuesta pensar cómo se podría solucionar, porque depende de muchísimas cosas. No es solo de poner un entrenador, no es solo de mirar quién entrena o actuar en según qué momento de indisciplina, sino a veces es más fácil tratar con niños que con adultos. Entonces, esa es la parte más complicada. Sí, hay que educar a los padres, digamos. Pero es que esos padres, pues, en su día a lo mejor ya no fueron educados y llegan a una edad que ya es más complicado. Entonces, creen que siempre tienen la razón y... Es más complicado, es más complicado. No voy tampoco a entrar mucho más en eso, pero sí, es la parte que más miedo me da de todo esto. Más, no miedo, sino... Más compleja, digamos. Más compleja trabajo. ¿Qué te hizo retirarte, por así decirlo, del fútbol profesional? ¿Alguna lesión o...? Bueno, una vez vuelto de Grecia, cuando ya el niño, mi hijo mayor, empezaba el colegio, fue justo post-COVID, se puso la cosa también difícil allá, difícil aquí también para el fútbol. Y, bueno, salió la oportunidad de volver aquí a la isla, casi a la misma categoría con la que había comenzado yo aquí en la isla, la segunda división B. Bueno, justo pilló un cambio de nombre o reestructuración de categoría, se llamaba segunda ref aquí en el San Fernando, que había ascendido a esa categoría. Digo, bueno, pues es el momento, ¿no? Es el momento de arriesgar y si quiero volver a casa y quiero que mi hijo crezca allí también y demás, pues igual es el momento, ¿no? Y, bueno, con la desgracia que, bueno, al año y medio, pues me rompo la rodilla y ahí ya me fue fácil tomar la decisión, ¿no? Ya iba a cumplir 34 años y digo, pues bueno, igual es el momento de... Y yo ya tenía en mi cabeza años atrás, mucho antes del COVID y demás, tenía la idea de que el año que volviera, que si volvía, que no lo sabía, si realmente iba a volver a vivir a Mogani y demás, me gustaría, pues, aportar, aportar esta experiencia que hoy haya podido tener al fútbol o al deporte de aquí del municipio, ¿no? Y, bueno, entonces, pues, llegó la lesión y me fue fácil tomar la decisión de decir, mira, hasta aquí me dedico ahora a mis hijos, a mi negocio y, bueno, intento, pues, mejorar, que la verdad que hay que agradecer, ¿no?, el trabajo y la labor que hizo Rossi aquí todos estos años, junto con la directiva que estaba, porque hubieron años muy complicados aquí, donde apenas habían equipos que jugaban y ellos aguantaron, aguantaron y la verdad que eso te agradecer. Y entonces, pues, eso, hablamos con Rossi y cuando yo ya tomé esa decisión digo, igual es el momento, ¿no?, de darle un cambio a esto y de venir a intentar mejorar lo que ya había aquí y, bueno, en eso estamos. No va a ser de un año para otro, evidentemente, esto hay que tener paciencia, las cosas no salen de hoy para mañana y, pero, bueno, tenemos tiempo. A partir de este mes de junio pasado, pues, ya tenemos ahora cuatro años en los que, como te decía antes, ¿no?, día tras día, pues, intentaremos mejorar y no te vamos a decir que vamos a estar o vamos a hacer esto, vamos a ir día a día e intentar mejorar las cosas que, como te decía, que ya habían mejorado aquí. Comenzaste en, ya lo estás diciendo, comenzaste este mes de junio como nuevo presidente del club de fútbol de Mogán con el apoyo de la gente. ¿Qué proyectos tienes de futuro? Ya sé que has hecho las primeras captaciones para la próxima temporada. ¿Qué proyectos tienes para la temporada siguiente, sin ir más lejos? Bueno, pues, para la temporada siguiente, el primer objetivo de este año era, bueno, estas cantaciones se utilizan todo eso, ¿no?, para darle un poco de voz a que el club está comenzando nuevamente, los entrenamientos y demás, al animar a los padres, a que traigan a los niños, a que practiquen el deporte y demás. Y a corto plazo, lo que te diría, la primera, el primer objetivo que teníamos era volver a tener todas las categorías aquí en el club de fútbol de Mogán para que todos los fines de semana pues estuviera este campo como estaba antes siempre, ¿no?, en lo que yo recuerdo, cuando yo estaba aquí siempre teníamos todas las categorías y, bueno, yo soy de los que piensan que esos niños no han podido desaparecer. Bueno, esos niños ya son mayores, pero también tendrán sus hijos y esa gente no ha desaparecido, ¿no?, simplemente, bueno, ha ocurrido algo, no sé el motivo, pero hay menos gente que practica este deporte y demás. Y, bueno, también por ese lado fue la idea, ¿no?, de crear la sesión de voleibol, ¿no?, para que todos esos niños que quizás no compartían este deporte pues que puedan o que tengan la oportunidad de practicar otro, ¿no? Ese es otro de los objetivos que tenemos más a largo plazo, ¿no? Quizás incrementar un poco los deportes que podríamos tener dentro del club. Estamos en un lugar donde podemos practicar el deporte que queramos, acuático, montaña, el tiempo siempre nos acompaña, entonces creo que es algo a explotar. ¿Limitado en cuanto a gente? Sí, pero, bueno, se pueden buscar las soluciones y, bueno, intentar crecer también por ese lado. Pero, sin embargo, fíjate, limitado en cuanto a gente, pero desde que salió el tema del voleibol fue un éxito de la gente. Bueno, es que gente se quedó fuera incluso, prácticamente. Sí, 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 no, de hecho había lista de espera porque, bueno, este proyecto comenzó porque, en este caso, mi mujer, que era entrenadora de voleibol, bueno, eso lo habíamos comentado hace años atrás, que cuando volviéramos, si volvíamos a la isla y estábamos aquí en Mogán, ella me comentaba siempre que echaba de menos entrenar porque, bueno, viajaba conmigo y demás y no conseguía hacer eso que hacía antes. Entonces, lo comentamos en su día, oye, pues cuando volvamos a Mogán, si volvemos allí y demás, que, bueno, era la idea, ¿estaría bien hacer esto? Yo creo que va a tener éxito porque en Mogán nunca ha habido ese deporte como muchos otros. Entonces, digo, yo creo que estoy convencido de que va a funcionar. La gente, además, sabemos que aquí también la gente funciona un poco. Vamos a ver este año, ¿no? Siempre la novedad llama mucho, pero luego la gente no es disciplinada y son cosas también que las que hay que trabajar, El deporte necesita una disciplina, una cultura y está un poco a falta de eso, creo yo, el municipio en general. No sé si la isla, no me atrevo a decir ir más allá, pero está un poco a falto de eso, ¿no? Entonces, es una de las cosas también a trabajar en eso. Pero se han formado un buen equipito y han salido fuera del municipio a ver algún que otro partido, han tenido sus experiencias. Sí, sí. El objetivo es intentar federarse, ¿no? Sí, al menos alguna de las categorías. Este año teníamos grupos por edades. El problema es la categoría senior, ¿no? Porque, bueno, a día de hoy con lo que se empezó son chicas ya, no voy a decir mayores, ¿no? Pero con hijos y demás y el problema que tiene el voleibol que no es como el fútbol, ¿no? Que tienen muchísimos equipos en la isla y al final tienes un equipo y compites aquí al lado. El problema del voleibol que al momento que crees un equipo ya necesitas viajar a lanzaros de Fuerteventura para completar una categoría, ¿no? Entonces, en ese aspecto es complicado. Se necesita de muchos recursos y, bueno, como te digo, hay que ir poco a poco a ver hasta dónde se puede llegar. Estamos sopresando también la posibilidad, hablando también con el cabildo y demás, de crear una liga amateur, aficionada, donde se puedan juntar seis equipos o así y a lo mejor disputar partidos entre ellos amistosos durante todo el año. Entonces, pues ya sería un avance también conseguir eso, pero, bueno, está un poco también lejos todavía, pero bueno, son ideas. Llevan apenas unos meses en realidad empezando y practicando, pero es muy importante esa parte de salir fuera del entrenamiento y verse en una competición o algo así porque también las motiva, ¿no? Claro, y sobre todo también conseguir la gente, claro, al no haber este deporte nunca en el municipio, también no tenemos a nadie que pueda formar entrenadores, estoy hablando, para esos equipos. El año pasado se encargó todo Lola en este caso de todos los equipos y es inviable para una persona sola llevar tres equipos tres días en semana compaginando trabajo y vida es complicado. Entonces, en ese aspecto también pues queremos fomentar un poco que la gente a los que ya vean que el voleibol le gusta y demás pues puedan formarse también, obtener el título y si les gusta y si quieren continuar pues darles la oportunidad también de que puedan entrenar a un equipo y bueno, y ahí a partir de ahí pues ir creciendo porque es complicado a quien me van con transformados. Ya me es complicado para el fútbol, ya para un deporte como el minoritario, como el voleibol, pues imagínate. Oye, has visto también que en el poco tiempo que llevas ya ha habido cambios de algún entrenador en algún que otro equipo, ¿no? Sí, sí, bueno, había jugadores que no continúan del año pasado sino porque a lo mejor estamos buscando otra cosa o bueno, simplemente porque algunos no han querido continuar y demás y, pero como te digo, es complicado, es complicado porque, a ver, ya no son los que quieras encontrar al que te gusta, sino, bueno, simplemente encontrar muchas veces porque la gente tiene su vida, también esto, como quien dice, lo hace uno por vocación, no lo haces por, es que no, es que nadie espere una compensación económica por esto ni que le salga rentable, no, esto lo haces porque te gusta formar, porque te gusta el deporte y porque tienes pasión por esto, si no, nadie estaría aquí. Si tus hijos te dijeran que quieren ser jugadores profesionales, que les apoyarías al máximo con la idea. Por supuesto, y si no quisieran serlo también, pues a otra cosa, pero sí, sin ninguna duda, es mi experiencia, ya te digo, muy, muy positiva, tratas con muchos, muchos tipos de gente, de personas, aprendes muchísimas cosas, aprendes muchísimas cosas, te mueves, culturas diferentes, vamos, sin ninguna duda, adelante. mucha motivación para estos años para estos años que vienen, por supuesto, si no, no, si no, no me hubiera atrevido, también agradecer que no es solo idea mía, tengo también a mis amigos como es Kiko, que está también en la directiva de vicepresidente, Borja de secretario, y bueno, sí que continúa Alexis de la antigua directiva con nosotros como en el apartado contable y bueno, ilusiones renovadas, renovadas, yo lo he notado, lo he notado, gente que había aquí que estaba un poco de caída y tal, ahora que hemos entrado nosotros, pues bueno, como siempre, los cambios, nunca sabe uno si es para bien o para mal, pero cuando hay cambio la gente siempre, la disposición es otra y bueno, y en este caso se está notando que las ganas nuevas a trabajar y demás. Y bueno, para ir acabando, vamos a aprovechar la ocasión para esa gente que nos está viendo, sobre todo padres o gente joven, para animarlos, a que se apunten a realizar deporte primordialmente y luego también a animarse a hacer deporte. Animarlos a eso, sobre todo a realizar deporte, yo no le digo que vengan al Club de Fútbol Mogán, pero sí que que aprovechen el municipio que vivimos porque realmente hay niños que quieren hacer deporte y por el lugar en donde viven, por condiciones meteorológicas, por no tener instalaciones y demás, no lo pueden practicar, que aprovechen y un poco todo eso que hacíamos antes cuando éramos pequeños, que estábamos en la calle jugando y más, hoy en día se está perdiendo, aprovechen estas actividades, ya no hablo de fútbol, hablo de todas las que puedan, tengan cerca o puedan desarrollar, que lo aprovechen y se animen y los padres hagan ese esfuerzo porque también es un esfuerzo por parte de los padres, es disciplina también por parte de los padres el traer a esos niños porque al final nosotros hablamos de los niños pero es que no son los niños, son los padres los que tienen que hacer ese esfuerzo, dedicarle tiempo a sus hijos y al final estar con ellos ahí para que ellos hagan lo que les gusta, llámese fútbol, voleibol o cualquier otro deporte. ¿Formas de contacto que puedan tener con el club? Si quieren... Pues ahora mismo como hoy en día las redes sociales es parte fundamental, pues las tenemos, estamos intentando mejorarlas cada día y esa es una de las partes fundamentales y bueno, luego a la gente, ya sabes, como tú dices, somos conocidos aquí en el municipio y tienen muchas veces por más fácil pueden conseguir nuestro contacto y ponerse en contacto con nosotros y si no, pues todas las tardes aquí en el campo de fútbol también estamos por aquí por si se quieren pasar e informarse de cualquier cosa. Y aprovechar que me hablabas de tus inicios que el campo estaba tan cambiado, ¿no? Aprovechar las nuevas instalaciones que se han mejorado por los años. En cuanto a las instalaciones me gustaría que salieran y vieran otras por ahí no hablo de Gran Canaria, hablo de España, aprovechen estas que tenemos, porque son de 10, en serio. Pues ya, les muchísimas gracias por habernos atendido en el día de hoy. A ustedes, por la visibilidad. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber seguido una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión en Mogán. Nos vemos próximamente con otro programa. Gracias. Gracias.